Ya estamos aquí con el Dr. Gabriel Pérez Corona en el Espacio de Biosalud. Muy contento, muy sonriente el Dr. Qué gusto me da. Como siempre, iluminas este estudio siempre que vienes, Gabriel. Muchas gracias. Además con tu conocimiento. De verdad, me hace feliz venir a Zona Franca. Me hace feliz el contacto. Y tratas temas muy lacerantes, pero que es necesario enfrentar, ¿no? Sí. Que no podemos dejar ahí como si no pasaran cosas. Sí, ocupamos visualizar los problemas sociales. Mira que este que hoy traemos de esta dualidad que parecería un fantasma que no existe. ¿Por qué seleccionas temas como este? O sea, niños en la cárcel, producto de que sus madres están presas y entonces ellos viven en prisión. Ellos viven en prisión. Es un tema sustantivo de una moralidad y de una ética que tenemos que volver a pensar en México. ¿Hiciste algún trabajo de campo? ¿Son datos que están en internet? ¿Cómo ubicas el tema? Cuando estamos ubicando dentro de las calles, dentro de estas zonas marginales o las zonas suburbanas, nos encontramos con que este producto, por ejemplo, del huachicol, de toda esta sociopatía que ocurre, muchas de las ocasiones, las mujeres son las que son encarceladas en virtud de hacerse comandar por varones que están en la ilegalidad. Bueno, a veces ni siquiera escogen. No, no, no. No tienes opción. Las meten en la bronca. Y está aumentando el número de mujeres ejecutadas, asesinadas, por esa misma causa. Así es. Entonces, ellas no tienen un overol donde las puedas distinguir. Y el 88% de reclusas, por ejemplo, en México son mamás. Y fíjate nada más este número. ¿Te imaginas a 417 niños que son nacidos en las celdas? Esto es real. El diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos te pone que se encuentran en esta situación desde recién nacidos en la periferia de la natalidad del parto hasta la situación de 6 años. Hago este apunte muy crítico, muy específico, conciso y exacto, donde los niños en el apego hasta los 7 años es fundamental para permanecer un autoestima de adulto. Por supuesto, no quiere decir que a los 7 años tengan que ser separados de las madres. Pero sí tiene que resultar en que la desadherencia antes de estos 7 a 10 años es crucial para la percepción de vida, autoestima, no caída en la depresión, en la ansiedad de adulto o la sociopatía. Y le trae colación a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Digo, es otra realidad y todo, pero estas separaciones que ya no están ocurriendo, por fortuna. Así es. Aquí en México, entonces, estos centros penitenciarios, el dolor que sufren las mujeres, dicen muchos por ahí juristas como García Orihuela, ¿recuerdas el maestro? Decía que las cárceles en México no están llenas de personas culpables, sino de pobres. Porque no tienen para pagar los abogados. Y muchos de estas ocasiones las mujeres son más pobres y las mujeres tienen la menor facilidad o facultad de hacerse de dinero para salir y tomar un litigio en forma. Aquí es donde aún todavía la vulnerabilidad llega a sus hijos. ¿Cómo responde el sistema penitenciario? ¿Tiene previsiones para esto? ¿Los niños que van a la escuela? Los niños ahí están, Arnaldo. No hay un efecto de una guardería. Están entre las cárceles, están entre las reclusas, están a la deriva. No hay una formación de una guardería, no hay una formación de una escuela. En Guanajuato tenemos esta situación. Claro, claro. No está la Secretaría de Educación Pública dentro de la penitenciaría. Esto es real. No hay un sistema de rehabilitación. No hay psicólogos para los niños. Esos sean paidosiquiatras. No existen. Es toda la ciencia de ayuda al niño. No existe la conductividad de una problemática tan fuerte como que un niño se acostumbre a estar entre las barras de acero, entre las horas de comida, entre el ejercicio de marchar, de bajar la cabeza, de los gritos de orden. Entonces, estos niños tienen una sola cualidad en común, que es el dolor, la insatisfacción, la frustración y la baja tolerancia al estrés. Bueno, ¿hay alguna estadística de si estos niños cuando crecen incurren en conductas delictivas? No tenemos seguimientos en México. Esto es muy importante. Nuestros grupos queremos estar trabajando dentro de esto para darle seguimiento a estos chicos. Están las estadísticas en Guanajuato, en las penitenciarías, donde no van a más de 10 niños que están en estos claustros penitenciarios. Pero sí tenemos que prestarles atención. Porque esta es una invasión a los derechos humanos y a los supremos derechos internacionales del niño. Entonces, además, son niños en cárceles de mujeres, con todo lo que implica. Y con todo lo que implica también de que no sabemos si los padres están, por supuesto, separados y los niños no tienen a dónde ir. Aquí conocimos un caso en León. Bueno, ocurría en Jalisco con una mujer de León detenida por una demanda de la empresa en la que trabajaba, que era Sanfandila. Una contadora pública que ya tuvo a su hijo en la cárcel. Así es. Estas son historias de cómo... No es ni siquiera un atenuante, por ejemplo. No, porque está la condena para una mujer, independientemente si está el vientre ocupado o no. Recuérdate que muchas de las veces son detenidas e incluso las mujeres... ¿El DIF, por ejemplo, interviene? El DIF debería de intervenir, pero no tiene esa visión. Esa visión de multiculturalidad, de protección a la mujer en cada uno de sus departamentos de vulnerabilidad. ¿Estadísticas de Guanajuato tenemos? Tenemos una tabla, que espero que la podamos ver, donde Guanajuato al parecer tiene ahorita seis personas en penitenciaría con niños. Entonces ahí vaya... Ya sentenciadas. Ya sentenciadas. Son pocos, mira, por ejemplo, aquí está esta, es a la que me refiero. En la Ciudad de México hay 66 madres con 70 hijos. Guanajuato hay seis madres con sus hijos. ¿Dónde obtuviste estos datos? Estos datos son de la federación. Entonces habrá... ¿Se refiere a cárceles federales? Sí, porque recuérdate que no tiene... O es general. Guanajuato no tiene cárceles municipales. Pero sí estatales. Pero sí estatales, correcto. Valle de Santiago. Exacto. Entonces, que Guanajuato volvió a la cárcel municipal para hacer los Cerezos. León, Guanajuato también. Exacto. Entonces están en los Cerezos y aquí sí tenemos seis madres con hijos. Bien vale la pena, me parece, que ponerle una entrevista, un monitoreo, un seguimiento a estas madres y ver cómo es que están pasando la vida. ¿Cuál es la expectativa que tienen para sus hijos? Y por supuesto, ¿cuál es la violencia de que los niños están sujetos y están a la deriva en un centro de detención que es para adultos? Ese es el tema. ¿Asociaciones de la sociedad civil o las organizaciones no gubernamentales que participen con algún tipo de apoyo? Específicamente no hay para los niños en cárceles, específicamente no existen. Recordemos que las personas detenidas per se, la gran mayoría son olvidadas a los derechos humanos. Pero dentro de estas, entre varón y mujer, todavía la mujer es anónima, no solamente es olvidada. Y de ahí es imperceptible para la sociedad. Invisibilizada. Y es invisibilizada que tenga a sus hijos. Gabriel, bueno, pues sí te pones a estudiar para preparar estos segmentos. Mira, no me parece un número tan alarmante como para que no pudiese tener una política especial de atención, ¿no? Hay que hacerla. Dices, seis mujeres son pocas, sí, pero te imaginas en la dimensión del sentir y de los casos donde ocurre, donde un solo niño, un solo niño. Es el caso del que te platicaba de los Patricios. Un solo niño en el mundo no tiene por qué vivir. Y está embarazada, tuvo su hijo en la prisión en Jalisco. Ya está libre, por fortuna. Son argumentos que nosotros necesitamos recuperar, hacer jurisprudencia, porque eso es muy importante. Sentar las bases de un cambio para que el Congreso de Guanajuato en lo local y el Congreso de la República en lo federal dictamine una política pública y su posterior ejecución para que esto tenga un circuito de entrada, si es el acto culposo de la madre, pero tenga un circuito de salida y benefacción para el hijo que está en su vientre, que no tiene ningún punto de responsabilidad con la culpabilidad de la madre. Bueno, pero yo creo que como madre sí es previene estar con sus hijos antes de estar en la cárcel que estén en manos de otras personas. Así es. Pero no sé, cada caso es diferente. Y como tú bien dices, y o adjudicarle el atenuante de corresponsable para la tenencia del niño. Correcto. Pues muchas gracias. Señor, nosotros ahí estamos insistiendo. Los legisladores de Morena ahora que intervengan. Este es un tema obligatorio para cualquier sistema de izquierda mexicana, para cualquier sistema de derechos humanos, para cualquier partido, para cualquier persona que tenga pulso social y que tenga el dejo de hacer una mejor patria, una mejor nación. Recordemos que esta es nuestra oportunidad de hacer cambiar las cosas. Y dentro de eso, el territorio de los niños es una de las obligaciones humanas en este siglo XXI, señor. Bueno, ahí tiene usted el doctor Gabriel Pérez Corona, médico y activista, diría yo, activista de causas sociales. Señor, muchísimas gracias. Muchas gracias. No pierdo la sonrisa, ¿de acuerdo? No, aquí estamos. Eso sí se va. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Continuamos.